Los accidentes de tránsito no solo fueron los que causaron más muertes durante la Semana Santa, más personas con traumatismos fueron atendidas en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. El Hospital General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social es a donde son trasladados los pacientes en estado más delicado. Extremadamente complicados y graves. Los traumatismos incrementaron en casi un 6% durante la Semana Santa, lo que quiere decir casi 1.500 atenciones. ¿Cuál es la causa? Desgraciadamente todavía existen muchos accidentes, demasiados accidentes de tránsito. Y las causas principales, como lo dice la protección civil, es la distracción. Ricardo Sea dijo que sin duda son estos casos los que representan un mayor aporte de la institución por gravedad y necesidad de hospitalización. Lo que más gastos ocasiona en el año, en el presupuesto de atención y salud, son los traumatismos apasionados por accidentes de autovirus. Este es el único tipo de atenciones que reportan alzas. Las enfermedades respiratorias, infecciones y hasta los virus de zika, chikungunya y dengue, tuvieron una baja durante el periodo vacacional. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Crisia Recinos. Gracias. 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 Gracias.